Por una semana entera lloré, no podía contenerlo, tal vez porque me tenía que ir, porque no di las gracias, porque sería un cobarde al irme, porque no me despedí, porque mi vida ya estaba planeada ahí, porque salía con alguien, por el coro, por la banda, por mis compañeros, por mis estudiantes, por el cafecín Itabé, por los amaneceres, por las montañas, por las nubes cuando bajaban, por el silencio, por las flores, tal vez por todo. Si fue tan difícil para mí, no me imagino para quien allí nació, creció, tuvo sus hijos y tiene la convicción de cambiar las cosas para bien. Un abrazo a los ituanguinos que se han tenido que ir. Irse también es de valientes. Proteger a la familia siempre será de valientes. La pregunta por qué, al que se tuvo que ir sobra, ténganlo en cuenta. Esto lo escribo por María E., por Nancy, por Hamel. Sé que hay más nombres propios con hijos, hogares, con trabajos estables, con su corazón y planes allí, en su tierra. En Ituango todavía están desplazando personas, familias.